Gracias por su pregunta. Creo que respecto a la carta se refiere usted a la prórroga del Real Decreto Ley de Medidas contra los Efectos Sociales y Económicos de la Guerra de Ucrania. Ya estamos trabajando en la prórroga que anunció el presidente del Gobierno. Vamos a seguir adoptando decisiones para proteger a la ciudadanía, para proteger a las empresas, proteger a los autónomos de los efectos económicos y sociales de la guerra. Y lo estamos haciendo de la mano de los ministerios competentes en cada una de sus áreas. Respecto a la segunda pregunta que planteaba, le tengo que decir que toda la información y todos los informes que emite el Centro Nacional de Inteligencia son secretos por ley y, por tanto, ningún comentario puedo hacer al respecto. Si bien, sí quiero de nuevo poner en valor esa nueva etapa que hemos abierto en las relaciones bilaterales con Marruecos. Creo que la colaboración no solo en materia migratoria, sino colaboración contra el terrorismo, también en materia comercial, en materia económica, en materia cultural, internacional, que hayamos abierto, vayamos a abrir dos pasos fronterizos en Ceuta y en Melilla. Creo que se abre una nueva etapa con nuestro vecino y es importante que lo pongamos en valor porque es muy importante y muy positivo para España y también para Marruecos. Y esa es la clave, tomar decisiones que, por supuesto, están amparadas en el derecho internacional y que esas decisiones que hemos tomado amparadas en el derecho internacional sean en beneficio de nuestro país, en beneficio de unas relaciones bilaterales que sean fructíferas, que sean productivas, que sean leales con Marruecos. Y esa es la nueva etapa que hemos abierto con el Reino de Marruecos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.